Oye, a ver, quedamos un poco raros y el sonido está más o menos de la chingada, ¿eh? Este, sí, hombre, nomás que yo no he visto nada de los cinco millones. Este, a ver, compañeros de los medios, ¿cómo hacemos? ¿Cómo están, por están en el mero solazo que hacemos ahí? ¿Siguen o nos movemos acá y todos en el sol o qué chingados hacemos? Ustedes, cabrones, como están en la sombra. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de información. Estoy aquí en Villahermosa, municipio de Centro, siguiendo nuestro recorrido por el país en el marco de la definición de la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. Para mí es motivo de honra estar aquí con nuestros compañeros del PDT, en la tierra de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. es, este, pues uno de nuestros bastiones del movimiento y como ustedes ven en la definición de la coordinación, se rompe todo sectarismo, porque no son comités en defensa de Morena, no son comités en defensa del PT, no son comités en defensa del Verde, son de la Cuarta Transformación. Quien logre la coordinación va a banderar a nuestro movimiento y yo no tengo duda de que va a ser quien en su momento sea el próximo presidente de la República. Yo veo las cosas muy bien de nuestro movimiento, no hay que confiarnos, pero veo condiciones para mantener y fortalecer la unidad. el hecho de que el compañero presidente se haya erigido en garante de la unidad y en garante de la transparencia del método, a mí me da confianza y tranquilidad. Yo confío en el compañero presidente y confío en el pueblo. Yo creo que mis compañeros, compañeras que aspiran, algunos han estado subestimando al pueblo, piensan que con dinero y con las campañas a la antigüita van a salir adelante y yo creo que se equivocan. La gente está observando, está siendo muy crítica, está valorando el esfuerzo que cada uno estamos haciendo y yo inicié estos recorridos, ayer hizo ocho días en Oaxaca, de ahí viajamos a Tuxtepec por tierra y he seguido mi recorrido, Tlaxcala, por Puebla, por Jalapa, Veracruz, Puerto, Guatzacoalcos, ayer llegamos de Guatzacoalcos, hoy estamos aquí, vamos a estar en una asamblea informativa en Emiliano Zapata a las 7 de la noche y terminando esta saldremos rumbo a Ciudad del Carmen. El jueves estamos en Campeche, ahí vamos a estrenar el Noroñabús, el Noroñabús ya lo tienen terminado hoy, pero está en Mérida, entonces estábamos viendo si lo enviaban mañana a Ciudad del Carmen, les queda más cerca a Campeche, entonces ahí lo vamos a estrenar, les recuerdo que es una librería ambulante, ahí vamos a estar, estamos más que vendiendo, donando libros, porque como pueden ustedes ver, el libro de un autor extraordinario, Gerardo Fernández Noroña, la Casa Blanca, historia de un compromiso incumplido, hizo una revisión, el partido del trabajo, pero le puso el logotipo, y entonces ya no lo puedo vender, ya mejor lo dono, la buena, la mala noticia es que no habrá venta, pero la buena es que vamos a regalar libros. Entonces, este, vamos a, que es parte de mi fusión, de mi condición de librero, y mi condición de político, es la única cosa adicional que he introducido a los recorridos que yo ya venía haciendo a lo largo y ancho del país. Ahora, en otras condiciones, porque la prensa está muy interesada en lo que decimos y hacemos, terminando aquí la donación de libros, vamos a hacer un recorrido aquí también, y luego saldremos a un par de entrevistas. Entonces, yo quiero cerrar para pasar a las preguntas, ahora sí que fusionando lo de la donación y la rueda de prensa, en cada donación de libros, yo platico de un libro que yo recomiendo, que yo he leído, y quiero aquí justo en Tabasco, aquí justo en la tierra de mi compañero presidente López Obrador, que es un chingón, es un hombre excepcional, un político fuera de serie, quiero comentar de un libro que no lo traemos a la venta, que escribió Margarita Jorzenar, que se llama Memorias de Adriano. Le llevó 20 años escribirlo, es sobre el imperio romano y sobre el emperador más destacado que tuvo el imperio romano, que justo es Adriano, y que él le tocó el mayor esplendor, la mayor extensión, la más sólida fuerza de las instituciones romanas, del Senado y del imperio, y Adriano, bueno, llevó 20 años a Margarita Jorzenar, que fue la primer mujer en entrar a la Academia Francesa de la Lengua. 20 años tardó en hacer este libro, y este libro cuenta la sucesión de Adriano. Les recuerdo que los emperadores romanos eran emperadores hasta su muerte, a veces les ayudaban a algún traidor ahí y los apuñalaban. En el caso de Adriano murió de muerte natural y él siente ya que el final de su vida está presente, siente ya la debilidad del organismo, sabe que la muerte está cerca y está pensando quién puede ser su sucesor. A raíz de esa reflexión, Margarita Jorzenar nos comparte lo que fue el imperio, cómo funcionaba, cómo eran sus instituciones. Es una novela histórica que además fue traducida por un enorme escritor también, Julio Cortázar, escritor argentino, que manejaba el francés como si fuera su lengua materna también, porque él vivió buena parte de su vida en París, particularmente en Francia. Entonces es un libro extraordinario por la autora y por quien lo tradujo y hay una parte donde Adriano dice, está pensando, ya lo dije, ¿quién sea su sucesor? Podría ser Adán Augusto, podrá ser Claudia, podrá ser Noroña, podrá ser... En esa reflexión suelta una frase Margarita Jorzenar en Labios de Adriano, cuesta tanto la formación de un hombre, en este caso sería de un ser humano, pero acuérdense que todavía hasta hace poco las mujeres eran discriminadas y desplazadas de la actividad política. Entonces la reflexión es, cuesta tanto la formación de un hombre, porque es cierto, parece fácil que alguien pueda suceder, pero por ejemplo en el caso que nos ocupa y con eso cerraría para pasar a las preguntas de los medios, ¿quién llena los zapatos del compañero presidente? En lo personal nadie. La única manera de cubrir ese espacio es con un liderazgo colectivo. De los seis que aspiramos, yo invitaría brazo con brazo a mis cinco, cuatro compañeros y compañera a que juntos, si yo gano, a que juntos sigamos encabezando el proceso de transformación, pero sobre todo, sobre todo convocaría al pueblo a ser organizaciones campesinas, democráticas, sindicatos, organizaciones de profesionistas, de comerciantes, de empresarios, de mujeres, de la diversidad, de jóvenes, de artesanos, de artistas, para seguir impulsando el proceso de transformación, cierro ahorita saliendo de telereportaje, un petrolero me decía, no, es que el presidente, ahora que hubo el cambio de la dirigencia sindical, nos dio la espalda, no, cabrón, le digo, lo que tú quieres es que te resuelvan la vida, lo que tú quieres es que te adivinen el pensamiento, lo que tú quieres es que te hagan la tarea y eso no es posible, el pueblo tiene que empujar, el pueblo tiene que alzar la voz, el pueblo tiene que ejercer su poder, porque el poder está abajo, no está arriba y la gente lo tiene muy claro en materia electoral pero una vez que vota ya deja sueltas las cosas y por eso hay inclusive compañeros, compañeras, gobernantes de nuestro movimiento que no están a la altura de las circunstancias, excepcionalmente, afortunadamente y no va a decir nombres porque no estoy aquí para hacer crítica ni golpeteo de nadie, pero quien es garante de que las cosas se hagan bien quien es el pueblo y por eso termino este comentario para pasar a las preguntas yo estoy tranquilo, estoy confiado porque yo confío en el pueblo y confío en la palabra del compañero presidente de que se va a hacer de manera correcta las encuestas que a partir de finales de agosto, principios de septiembre se realizarán para determinar quien coordine, quien sea el coordinador nacional, lo dijo el compañero presidente y me pareció muy fuerte, dijo la semana pasada yo en septiembre entrego la estafeta, ay cabrón que responsabilidad, que fuerte carga, pero esa carga podrá llevarse a cabo si el pueblo nos sigue apoyando, si el pueblo nos sigue respaldando, si el pueblo nos sigue apoyando, entonces yo termino planteando no tengo ni un espectacular ni voy a tener, no tengo ni una barda ni me interesa tener, yo le estoy pidiendo a la gente que ponga en su puerta, en su ventana una cartulina que diga Noronha es pueblo así como la que traen los compañeros y con eso, con eso nos damos, yo estoy seguro, entonces estamos, estamos a sus órdenes compañeras, compañeros de los medios, está bravo el sol, cabrón, estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan aquí, presten un micrófono o este mismo, a ver, todavía no, que tengas boca de profeta, cabrón, buenos días, sí, no voy a declinar, si voy a ganar, no voy a declinar, si voy a ganar, esa es una intriga, o sea, sería absurdo haber llegado hasta aquí para declinar, pues entonces no me meto el apoyo desde un principio, sino, claro, yo estoy, están subestimando al pueblo, no se quieren dar cuenta que la gente está generando un fenómeno en torno a mi persona, saber por qué no dicen que va a declinar a Dan Augusto o que va a declinar Marcelo o que va a declinar Monreal o que va a declinar el güero Velasco, o sea, ahora sí que, como decía el cabeza hueca de Fox, y yo, ¿por qué? O sea, no, yo voy a ganarles, estoy para ganarles, y mi plan B mi plan B es ser el relevo del compañero presidente López Obrador y el plan C ser el relevo del compañero presidente y el plan D también, ya dije que si no gano me dedico a vender libros, ya había dicho que afuera de mi casa pero como ya me entregan el Noroñabús y yo lo pagué, no, el PT todavía no veo claro esa parte, entonces me voy a quedar con el Noroñabús y entonces puedo andar por el país vendiendo libros, así es que no tengo problema y voy a seguir haciendo política. Bueno, me pregunta que por qué quiero ser presidente. Sí, a ver, lo que el PT está haciendo, empiezo con lo segundo, es cubrir, a mí me parece bien si así se resuelve, si yo no manejo dinero, mejor, o sea, que vaya cubriendo hospedaje, gasolina, casetas, comidas, que es en lo que estoy necesitando, mío y de mi equipo, entonces, yo, si así se resuelve, no tengo mayor problema. Sobre lo otro que preguntabas, bueno, es una paradoja, una aparente contradicción, que se necesite alguien radical, radical es ir a la raíz para que logremos que en nuestro país nadie pase hambre, que la gente coma tres veces al día, que los niños y las niñas no trabajen, que a todos se les dé desayunar, de comer, de almorzar, la niñez y la juventud en las escuelas públicas del país, lograr que haya justicia social hasta el último rincón de la patria y lograr dos cosas, convocar una asamblea del pueblo porque hay quien dice que hay que hacer una reforma al poder judicial, yo creo que hay que hacer todas las reformas de un golpe, recuperar todo lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y hacer otro poder judicial porque no hay justicia, es lo que queda del viejo régimen. Entonces, la verdad es que yo creo que eso debe ser a través de una asamblea, de un poder constituyente y quiero dos cosas rápido, una que no me pregunta si quiero decir porque se me quedó en el tintero y una que va en la respuesta. La verdad es que yo me eduqué con mi abuela materna que era un indígena náhuatl, que tenía tercero de primaria, era mujer, era pobre, era indígena, era huérfana, todas las dificultades le habían caído, no pudo ir a la universidad a pesar de que era más lista que el hambre y mis padres tampoco pudieron ir, yo soy la tercer generación y el primero que pudo ir a la universidad, eso no puede seguirle sucediendo a las hijas y a los hijos del pueblo, tenemos que abrir el camino, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo y que sea lo mejor para la gente, esa es la razón. Y en cuanto al tema que me había quedado de lado, miren cómo es de hipócrita la derecha, impugnó nuestro proceso de organización interna, dijo que eran actos anticipados de campaña, dijo que estábamos adelantando los tiempos electorales y ahora la hipócrita oposición ya está organizando su proceso para decidir su candidatura, hasta creó un mini-INE, dicen ellos, con exfuncionarios de los INES fraudulentos y le piden y le piden a la OEA, le piden a la OEA la intervención en un asunto interno de, ya no digo de nuestro país, de su proceso de selecciones, gravísimo, la verdad, y demuestra su hipocresía porque ellos ya están abiertamente en un proceso de actos anticipados de campaña y acredita su inconsistencia. Bueno, no, espérame, entonces, primero los medios, espérame tantito por si no, a ver, acá, primero los medios, compañero. acá vino un pañaguado, un pañaguado, como les decía yo, vienen a una persona a provocar aquí, además lamentable que sea un adulto mayor que recibe su apoyo y que, y que, ya no, no, no hacer caso, hombre, no hacer caso porque es evidente que viene a provocar, es evidente, es evidente que viene a provocar, bien que recibes la pensión de adulto mayor y que bueno que recibas la pensión de adulto mayor porque la mereces y nos, ey, 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 la verdad es que es, ey, 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 no deja de ser lamentable que una persona humilde del pueblo venga a repetir las mentiras en contra de nuestro movimiento. O sea, si bañaron en sangre el país, si trabajaban con el Chapo Guzmán, si endeudaron, si ahogaron las instituciones públicas de salud y de educación, resulta que no lo debemos decir porque le estamos echando la culpa. García Luna está preso por vínculos con el Chapo. Yo se lo dije de frente, no se lo mandé decir. Ese es un hecho indiscutible. La militarización del país es un hecho indiscutible que hicieron ellos y que nosotros hemos ido generando un marco legal y las condiciones para que lo más pronto posible regrese el Ejército a los cuarteles. De verdad, no deja de ser lamentable que usen a gente humilde para este tipo de provocaciones. Pero me preguntabas... Ah, ya la... Sí, exacto, exacto. Impugnaron nuestro proceso y nosotros, ya dijo el INE, que estamos respetando la ley, que es un proceso de organización legítimo y dictaron medidas cautelares. No se debe hablar de llamar al voto, no se debe plantear ninguna propuesta de gobierno, no debe haber cosas de esa naturaleza. Entonces, nosotros nos estamos moviendo con las medidas cautelares que el INE planteó. Yo no estoy pensando en impugnar a la oposición, pero son profundamente hipócritas, como ya lo dije. Noroña, buenos días. Luis Ardura, de MXTV. Bueno, dos preguntas rápidamente. La primera sería cómo podemos o cómo puede la ciudadanía de todo el país con recursos evidentemente y también y la segunda, existe un descontento aún social por todo el saqueo que hicieron los expresidentes. Cuando tú seas presidente, ¿cómo vas a actuar ante los expresidentes? Bueno, empiezo con lo segundo. Sería presuntuoso decidir si soy presidente. primero hay que lograr la coordinación, luego ser en su momento el candidato formal, ganar la elección y llegar, pero sí he dicho yo que la próxima persona que esté en la presidencia debe presentar las denuncias penales contra los expresidentes de Salinas a Peña para acabar con la impunidad y para que vayan a la cárcel y regresen lo robado. O sea, el presidente, mujer u hombre, hombre u mujer, que llegase, no puede meter a la cárcel a nadie, pero creo que sí tiene la obligación de presentar esas denuncias porque es un clamor popular además. Se hizo una consulta pero el INE la saboteó, no puso las casillas suficientes, puso solo un tercio y por eso no se alcanzó el número necesario, pero yo que recorro el país es un clamor popular presentar esas denuncias. en cuanto a la manera en que me pueden apoyar yo insisto en las cartulinas en la puerta y la ventana que diga Noroña es pueblo estoy valorando abrir una cuenta para que quien quiera depositar ahí lo haga y la verdad es que la gente generosísimamente en las transmisiones que hago todos los días de 6 a 7 en YouTube en GF Noron oficial están apoyando con superchats aunque yo decía que YouTube cobra el 30% es un padrote un poco abusivo pero es una plataforma muy poderosa entonces no me quejo pero sí además yo pago impuestos en Estados Unidos y pago impuestos aquí el contador que me ayuda no ha resuelto ese tema pero de todos modos el apoyo de la gente está siendo muy importante yo comentaba que hay eventos a donde voy y se me acercan a saludarme y así como policía de tránsito me dan un billetito yo lo valoro mucho porque gente que con mucha dificultad y esfuerzo yo digo no hombre ¿cómo crees? no, no si yo quiero apoyar no me desprecies no, no claro que no entonces yo estoy muy agradecido pero más tampoco es que necesite muchos recursos estoy recorriendo por tierra el viernes me regreso de Campeche porque voy a estar en Puebla y luego el primero en los 5 años de la celebración del compañero presidente esos boletos de avión eso lo cubre el PT entonces estoy bien digamos más bien que pongan su cartulina en su puerta su ventana y muchas gracias por la bienvenida gracias está bravísimo el sol y es lo que estoy aquí en la resolana como dicen ya sé ya sé estaban a 50 hace unos días yo no sé cómo hacían para ponerse románticos y románticas con este pinche calorón adelante a sus preguntantes le hacen ellos para financiar sus recorridos si ya las envió muy bien fíjense que compañeros aquí en el sonido andamos fallando cabrón hay que probarlo bien antes porque está medio está medio pedorro el sonido este ayer iba yo a hacer la carta y se me fue el santo al cielo no he tenido oportunidad la verdad es que era según mi día de descanso y cuál descanso cabrón anduve en entrevistas y muy activo entonces espero entre hoy y mañana hacerla yo soy el que estoy en falta conmigo mismo que quede reitero de hacer una carta dirigida a mis compañeros y compañeras aspirantes donde aclaremos lo que estamos gastando sobre todo en publicidad en mi caso pues no estoy gastando nada pero pongamos que la cartulina vale 5 pesos y el marcador 12, 13 pues 20 pesos por cada pero además yo no lo estoy poniendo lo está poniendo la gente ese es todo ese es todo el pueblo es toda la publicidad que yo traigo y si vale la pena que quienes han llenado de espectaculares el país o están llenados de bardas con su nombre digan cuántos recursos han invertido y de dónde se han generado a ver si no eres si no eres de prensa ahorita con mucho gusto los atiendo tenme paciencia con mucho gusto no seguro si no hubiese algún compañero a ver este changoleón a quien se lo dedica razón pues no es no es el changoleón sino es la respuesta que yo di a la majadería al racismo y clasismo de la derecha que pensando que al compararme con un hombre en condición de calle que por cierto murió recientemente que le decían changoleón pensaba que me ofendía y yo les dije yo me siento muy honrado de que me comparen con alguien del pueblo y sobre todo con alguien del pueblo humilde en condición de calle si exacto si yo le hubiera dicho changaleona entonces hubieran dicho que violencia política de género y entonces saqué un chango y un león que son mis nahuales y ahora dicen que nada de changoleón que soy chingón león la gente lo que era un insulto lo hemos hecho una bandera nuestra y hemos con eso acreditado una vez más nuestra cercanía con el pueblo ahora que les decía yo aquí está el doctor Noroña para darle su medicina empezaron a decir que a ni yerbero llegaba entonces les empecé a cantar la del yerberito llegó eres un chamán un brujo todo eso soy cabrones les dije todas las que son actividades del pueblo yo las desprecian con racismo y con clasismo porque son eso racistas clasistas y profundamente hipócritas y yo me siento honrado ya se les acabó ya se les acabó el PRI está a punto de desaparecer Alejandro Moreno que siga al frente del PRI hasta que lo desaparezca ya perdió todos los gobiernos de los estados solo mantuvo uno de los que tenían y el PRI lo venía comentando con Martín al PRI le quedan dos caminos a sus militantes y cuadros o venirse al movimiento los del nacionalismo revolucionario o irse con los paniaguados los neoliberales no tienen más porque eso ya desapareció y los paniaguados pues ahí le hacen la tarea a la embajada de estados unidos este son sus lacayos y acabarán más bien ya están en el basureo la historia y de ahí no saldrán imagínense el gran ideólogo del proceso de selección de candidatura de la derecha es el cabeza hueca de vicente fox decía que sus mesías eran santiago cril y la señora senadora marial carmen teyes y ahora dice que xochitl galves ahí la llevan yo los felicito ampliamente no mientras que nosotros tenemos somos seis compañeros cinco compañeros y una compañera de primera como dice el compañero presidente quien gane de nosotros garantiza la continuidad yo garantizo además de la continuidad la profundización de esta cuarta transformación pues muchas gracias si no hubiera algún compañero más de los meses adelante adelante la segunda pregunta en el tema de seguridad usted ya ha venido también en carne propia ya han enfrentado algunos simpatizantes de otros partidos que le han insultado ahorita vimos a la señora trasera en el tema de la seguridad como se están como bueno no tenemos como ves no tenemos más cobertura que la del pueblo alguien me decía oye deberían traer seguridad si el compañero presidente no trae seguridad pues como vamos a traer seguridad nosotros el pueblo el pueblo nos protege el pueblo nos respalda y riesgos corremos todos y nosotros pues no somos la excepción si no gano yo ya dije que me voy a vender libros afuera de mi casa o en el Noroña Bus al fin que yo lo pagué no 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 es exacto todavía no por lo menos este y pero pero cualquier responsabilidad pública que el movimiento dijera que desenvolviera yo la desenvolvería con mucho honor yo puedo sin mayor problema reelegirme como diputado me quedan todavía dos periodos no no requiero que me den ningún espacio yo he construido un propio espacio el pueblo Iztapalapa tiene un respaldo muy fuerte a mi persona y con la coalición pues ganas sin mayor dificultad no no estoy buscando no no tengo plan B porque porque no estoy en esa lógica no me quieren creer que les voy a ganar a nadie que le pregunten va a decir que va a perder pero yo tengo posibilidades reales las encuestas yo creo que estoy mejor que eso pero las encuestas que no me incluían me reconocen un tercer lugar sin dinero sin espectaculares sin solo con el apoyo del pueblo entonces yo estoy muy contento muy satisfecho apenas va una semana falta mucho camino por recorrer la moneda está en el aire les voy a ganar para sorpresa de muchos les voy a ganar sobre el tema de la seguridad yo he insistido que Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo es el mercado más importante y es el principal vendedor o traficante de armas también del mundo los grupos del crimen organizado venden la droga y le compran el armamento a Estados Unidos y ese es un tema que tenemos que hablar con ellos yo estoy convencido que deberíamos abrir una discusión no estoy diciendo que se legalicen las drogas estoy diciendo que deberíamos abrir una discusión sobre la legalización de las drogas para ver si ese es el camino para quitarle el poder político económico y militar a los grupos del crimen organizado porque el gobierno de Estados Unidos es muy hipócrita los cárteles que funcionan en México son los mismos que venden droga en Estados Unidos yo lo presenté en tribuna y es información de la DEA no es información mía y amenazan con invadirnos militarmente y no mueven un dedo en su territorio que es cómo le llega la droga a los estadounidenses por Amazon por el servicio postal norteamericano cómo les llega les llega a través de los grupos del crimen organizado y eso se tiene que resolver un último gracias por lo menos tener un debate con los seis sí claro es una de las omisiones de los lineamientos que fueron aprobados por aclamación que propuso el compañero presidente que a mí me parece injustificada su omisión la izquierda siempre luchó por los debates logró que se incluyeran en las elecciones constitucionales los debates son parte de la vida democrática y pública del país y me parece que haberlos excluido protege a alguna de las personas que aspiran y me parece que es incorrecto esos debates deberían darse hay quien dice que entre compañeros uno se debate ¿cómo no? se debate muy fuerte se debe hacer con cuidado de no lastimar a ningún compañero o compañera porque después puede ganar y tienes que comerte tus palabras pero pero discutir claro permite ver su pensamiento sus ideas su claridad su visión su solidez pero además el debate enriquece a los que participamos en él y a quienes lo observan entonces yo creo que es un error no haber incluido los debates hay quien dice claro esto es espacio fuerte no por eso yo voy a decidir participar a pesar de que no estuve en la discusión de las reglas y a pesar de que excluyeron el debate por citar algún ejemplo pero con todas esas condiciones igual les voy a ganar yo no tengo duda de ello muy bien de prensa o son de si son si son compañeros yo les pediría que no si pero yo les pediría que no porque yo sé que se dio esta situación híbrida pues vieron lo que pasó con el compañero que mandaron a provocarnos entonces ya terminamos la rueda de prensa y en todo caso yo les pediría que pasemos a lo de los libros les vamos a obsequiar y este si pero no no hay va a haber una asamblea y ahí ahí es donde vamos a si bueno pues ahorita me la haces ahí ahí me la haces dale muchas gracias compañeras compañeros de los medios agradecemos la presencia de los medios de comunicación ha continuado el obsequio de libros por parte del aspirante de la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta de la transformación agradecemos la presencia del compañero Edgar de la creación de personas con limitaciones visuales muchas gracias compañero yo creo que nos vamos en la cámara ok y desde la noche está ya como en la casa mañana se va a acarar no si ah si oye en donde me gusta está a capecha va estás muy haciéndolo a capecha a capecha y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.